Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar La vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor No Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Por qué de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena siempre Seguirás diciéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca Que parezca mi amor Necesito creerte Culpable o no La, 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 la a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más, y te siento a ti, estés con quien estés, en sus besos es su cuerpo y en su olor a mujer, más allá de todo, más allá de ti, yo no tengo nada que me pueda hacer vivir, más allá de nada, solo quedo yo, ¿dónde estás y quién? ¿dónde estás y quién? Más allá de todo, más allá de ti, yo no tengo nada que me pueda hacer vivir, más allá de todo, más allá de nada, solo quedo yo, ¿dónde estás y quién? ¿dónde estás y quién? ¿qué hará el amor? Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás, te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal, fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar por eso, no te no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin domar. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor, entrégate, entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no puedo más de amor, déjame robar, el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Se ve que no te voy, se ve que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada y sin tus ojos, mis ojos, mis ojos ya no veo nada, tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril, qué absurdo el día que soñé, que eras para mí. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú, sí, tengo todo excepto a ti, y la humedad de tu cuerpo, tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor. Me sobra juventud, me muero por tu piel. Tú, la misma de siempre, tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mis horas más bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas ni juramento, nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, no, 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 no. La que no espera nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué, no, 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 no Gracias por ver el video.